Alan García y Evo Morales están peleados, las relaciones entre Perú y Bolivia están muy tensas y este es un recuento de todo lo que se han dicho de los dimes y diretes entre Alan y Evo. Colega chabacano, Alan García. ¿Por qué no te callas? Métete en tu país y no te metas en el mío. Lamento mucho que el presidente se puede mandar a callar a un presidente. Y ya estás jalando demasiado la pita. Cualquier presidente que manda a callar a cualquiera persona es un presidente o somos presidentes antidemocráticos. Lo mejor que podría hacer es no meterse en política peruana, ni estar dividiendo a los peruanos o estar queriendo enfrentar peruanos con peruanos. Yo quiero con mucho respeto al pueblo peruano decir que el presidente de Perú a la policía quizá venza mucha gordura, es desafectando y no es a quien informa. Yo no me ando fijando en la desvelteza o la gordura de los hombres, eso se lo garantizo. Cuando el presidente de García era más raro y más antiguo que la crisis. Majadero Evo, ¿no? Entró metido, metiéndose donde no debe. Y cuando fue a Lima y visitó a Alan, y a Alan le dijo, deja de fastidiar, aunque se lo dijo de un modo un poquito más procás. Y bueno, este rifirrafe entre Alan y Evo no tiene cuándo acabar. El presidente peruano es un chavacano que no respeta normas peruanas, normas internacionales. El Perú es un país soberano, es un país importante, es un país grande en el mundo, y no puede permitir que se tome esas libertades, por más presidente que sea de Bolivia, una persona para venir a agitar las aguas dentro del Perú. Evo Morales ha dicho la barbaridad de que el gobierno de Alan García ha cometido un genocidio contra los indígenas amazónicos. Lo que pasó en Perú, yo estoy convencido, es el genocidio del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Bueno, 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 son palabras mayores, ¿no? Entonces, lógicamente el canciller peruano, García Belaunde, que es un hombre refinado y un canciller muy competente, ha dicho que Evo Morales se ha convertido en enemigo del Perú, que no es poco decir. Nosotros consideramos que el presidente Morales es enemigo del Perú porque ha reiteradamente hecho manifestaciones muy hostiles contra el país. Evo Morales habla de genocidio, pero recapitulemos. El gobierno de Alan García, elegido democráticamente, quiere dar unas leyes, tratando, no sé si acertada o equivocadamente, de traer prosperidad a la Amazonía. Eso es un asunto discutible. Los líderes indígenas amazónicos, asusados probablemente por Chávez, Sumala, Evo Morales, bloquean una carretera. Es un acto de protesta, es un acto de protesta ilegal. El gobierno envía a la policía, la policía echa gases lacrimógenos para desbloquear la carretera. Los líderes indígenas amazónicos se sienten agredidos, toman como rehenes a 24 policías, los torturan y los matan. Hay 10 indígenas amazónicos muertos y hay 24 policías peruanos muertos, asesinados. ¿De qué genocidio está hablando Evo Morales? Se han muerto 24 policías torturados y asesinados por estos indígenas amazónicos que con razón o sin ella protestaban y que incurrieron en la barbarie de matar policías, cosa que no se puede justificar en ningún caso. Y sale una señorita, Pocahontas, de origen peruano, que actuó en la película de Pocahontas, que vive en Hollywood, que no vive ahí en las tribus amazónicas ni que estuvo en el jaleo, a criticar a Alan García. Muy bien. Yo veo que García ha publicamente declarado a mis hermanos y hermanas de la Amazon para ser no ciudadanos de la primera clase. Tengo que decir que es malo a ti, Alan García, porque somos todos ciudadanos de la primera clase, somos todos peruanoes. Y escucho que estás criminalizando a los protestantes indígenas por llamarlos terroristas y salvajes. Yo veo cierto oportunismo en el acto de esta señorita con sombrero, porque ella se disfraza o se viste de Pocahontas amazónica, critica a Alan García. Yo no voy a hacer acá una defensa rajatabla de Alan García. Creo que su gobierno fue altamente incompetente y que debieron prever que los líderes indígenas amazónicos estaban muy cabreados y debieron evitar la violencia. Pero yo creo que la señorita Pocahontas tiene que entender que nada justifica matar policías, ¿verdad? Nada. ¿Cómo puede uno decir, yo soy pro-ecología, pro-biodiversidad, no quiero que talen los árboles, quiero salvar la vida de un árbol, pero voy a matar a un policía? No, 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 no. Entonces esta señorita Pocahontas, como Evo Morales, habla de genocidio olvidando que si ha habido gente muerta, es más policía que amazónica. Bueno, bueno, la señorita Pocahontas quiere sus 15 segundos de fama, ¿no? Y yo creo que podría también ella decir que fue vergonzoso que esos señores líderes amazónicos le sacaran los ojos y mataran a 24 policías, ¿o eso le parece bien? Porque habría que condenar la violencia, venga de donde venga, y en este caso más policías murieron que los propios líderes amazónicos, a los que ella ni conoce, porque ella no vive ahí, ella vive en California. Así que esto es una especie como de acto oportunista para quedar bien con una gente a la que ella ni conoce y donde ella no vive. Y entonces luego dice que todos los peruanos jóvenes, que es mentira, deben admirar o admiran al líder amazónico Pizango, que fue el que incitó el motín, la rebelión, que terminó en el baño de sangre y que hoy ha escapado de Perú y que ha recibido asilo político en Nicaragua, donde gobierna un dictador como Daniel Ortega, que por supuesto protege terroristas. Y esta señorita Pocahontas debería tener un poco más de cuidado cuando habla de política peruana porque se ve que no está muy bien informada. Las encuestas no le dan la razón y la enorme mayoría de peruanos no cree que Alberto Pizango represente los valores de la libertad, de la paz y de la modernidad que los peruanos deseamos. El señor Pizango tiene las manos manchadas de sangre. Hay 24 policías muertos y él escapó y ahora está protegido, prohijado por Daniel Ortega. Se equivoca por completo la señorita Pocahontas. Yo le recomiendo que se saque el sombrero, que se despoje del disfraz y que siga viviendo en Hollywood, haciendo películas de dudosa reputación y absteniéndose de opinar de política peruana. Porque se va a llevar una sorpresa cuando vea la votación en el año 2011. No va a ganar Pizango y no creo que gane ningún aliado de Pizango. ¿Quién ganará? No sé. A lo mejor gana la hija de Fujimori. Es la favorita. Pero a lo mejor gana un ex periodista que alguna vez trabajó en la mega. A lo mejor. En el Perú todo puede ocurrir, como en Macondo. Ya volvemos.